Se bajó Ocelote de G2 Mirá, hay un tema con Ocelote y G2 Que creo que se metió Con un tal, con un estafador Creo, uno de estos gurús falsos Gurús Estos gurús venden humo, viste Que se sacan fotos con dos Con dos Autos Y pagan tipo dos putas Dos escortis Estamos acá en un bar tomando Unos jugos de culo Bueno Andrew Tate se llama Un pelado pelotudo Este pelado pelotudo Tiene una academia pedorra Espero que no haya ningún pelotudo De acá que le esté dando plata al pelado Que son de estos estafadores Estos gurús que dicen que te van a Te van a enseñar a hacer plata Te van a enseñar a hacer esta verga Y son todo una manga de hijos de puta Esos tipos Creo que se lo vio de joda a Ocelote Se lo vio de joda con el pelado este No sé si No sé que estaban haciendo No estoy muy al tanto del tema este Pero se le vino la cancelada total A Ocelote, boludo Y onda que Ya hace como una semana Creo que está tipo Ocelote y G2 Primero diciendo que G2 No le iba a pagar a Ocelote Como CEO Durante seis meses Si no me equivoco Y no sé qué cosa Y ahora directamente Se dio de baja Como CEO de G2 Para los que no saben G2 Qué es Es un equipo de esport Muy importante De Europa Creado por Ocelote Que era un ex pro player de LOL Midlaner Muy conocido Se retiró Fundó este equipo Y este equipo está en muchos juegos Están en LOL Fuerte Están en Valorant Están en En Counter Strike Y en varios otros juegos Pero en esos está bastante fuerte El equipo Y bueno Por solamente estar de joda Con este chabón Porque no es que lo descubrieron Haciendo negocios O que está metido en la empresa Del chabón O que le promociona la empresa No sé qué cosa El chabón tiene una imagen Nefasta del otro muchacho Porque es claramente Ah no es Directamente un estafador No es Pero es De estos falsos gurús Que es cada tanto Hay por el mundo Entendés Que dicen Bueno Querés tener Querés tener Todos estos vehículos Y Y esta pelada brillosa Y Y ser un Capo mafia Como yo Bueno La manera de conseguirlo En realidad es tener 200.000 pelotudos Como vos Que me terminen pagando a mí 500 dólares por mes Para sumarse a algo Que no te va a retribuir nunca Pero bueno Esa es la verdadera manera Pero como No te No te voy a contar La verdadera manera Lo que vas a hacer es Bueno Me vas a dar la plata Y yo te voy a contar Cómo es la cosa Y no te Terminan contando nada No vas a salir De hecho un maestro De las finanzas Por darle 500 dólares A un pelado forro No funciona así El mundo Tipo hay Hay que Laburar Hay que meterse En un mercado Hay que Proporcionar Algún servicio Que la gente quiera O vender algo Que tenga Un cierto valor Para alguien Para que Para que te den el dinero Viste No termina Este es pelado Muchos No tengo odio Para los pelados Justamente El otro día Estaba hablando del gambling Y salió un pelado Este también es pelado Este también es pelado Pero Es increíble Como con un par de musculitos Tipo Parece ser que Tipo La receta Para un gurú Pedorro de internet Que se termina Haciendo millonario Porque la gente Le termina dando dinero Que no son millonarios Antes de que la gente Dele el dinero O sea Para cuando preparan A este gurú Cuando sale este gurú Mágico Cuando aparece No tiene un mango Amigo Pero salen vendiendo Como que tienen Un montón de guita Y lo que termina vendiendo Es La venta de esa Apariencia Como de De multimillonario Cuando La gente Verdaderamente Millonaria La ves vestida Y es Este tipo de acá Por ejemplo Este tipo es Verdaderamente Millonario ¿Entendés? Y está usando Un suéter Pedorro Chino Sin marca Con una camisa Blanca Horrible Por debajo Y este tipo Es multimillonario ¿Entendés? O tenés Tenés muchos otros Tenés muchos otros ¿No? Bueno este está todo detrás Pero hay lo más casual A ver Hay lo más casual Y este tipo Y este tipo Que está acá Este tipo que está acá Es multimillonario ¿Entendés? Este chabón Multimillonario Pero total Bueno Pero bueno Parece ser que Para ser multimillonario Parece Me pedorreo todo el audio De esta mierda Esto lo tengo que solucionar Estoy medio vago Con esto Para ser multimillonario Y gurú Y vender De que le vas a enseñar A la gente Cómo hacer plata Que es Es una gran estafa Tenés que ser Tenés que estar Trabado Tenés que hacer gym Tenés que levantar pesas Porque tu cuerpo Tiene que poder levantar 200 kilos En el caso De una catástrofe Y que tengas que levantar A dos personas Y salir corriendo Tu cuerpo Tiene que estar preparado Para levantar En una En un banco Mínimo 120 kilos Banco plano Mínimo 120 kilos Si no No estás preparado Tenés unas tetas hermosas Para poder Amamantar En el caso De que De que una fémina No pueda amamantar Vos tenés que tener Preparados esos pectorales Para poder amamantar a alguien Por las dudas Uno no sabe Si en algún momento Todas las mujeres del mundo Van a morir Y el hombre Tiene que amamantar Entonces Hay que sacar esos pechos Para poder amamantar Eso hay que prepararlo Hay que tenerlo En cuenta La otra es Tenés que tener Como mínimo Dos autos de lujo En tu garage Porque si uno No es suficiente Como mínimo Tenés que tener dos Y arrancás ya con esa Que es Espectacular De ¿Cómo andás? Mirá las tetas que tengo Mirá el vehículo que tengo Y a eso le agregás Dos modelos O dos prostitutas Que estén buenas Que se presten Para mostrar un poquito En ese video Que justamente Ese día Está completamente Soleado Y están Casualmente en bikini Con unas tetas Muy operadas Que estén Una sentada En cada vehículo Y esa es la receta Para llenarte de plata Para arrancar el negocio El negocio arranca ahí A partir de ese momento En el cual vos lográs Tener esos dos vehículos Alquilados En el garage Sol Cámaras 4K Pectorales Preparados Para amamantar En tiempo real Dos prostitutas O modelos O lo que sea Que puedas Pagar en ese momento Y ahí empezás A contar Cuán exitoso sos Le empezás A sentir Primero Lo empezás A hacer sentir Mal al otro ¿Qué haces? Fraca Y sí Estás ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás pajeando? ¿Eh? ¿Qué onda? Fraca Igual mirá Yo te voy a contar Cómo cojo Todos los días Arriba de este Lamborghini A estas dos prostitutas Mientras con mis tetas Abro una lata De cerveza La cerveza Para perdedores ¿Qué estás tomando Una cerveza En este momento? ¿Perdedor? Bueno El loco te va a contar Cómo hacerlo Pero solo a cambio De 500 dólares Porque él es multimillonario Pero necesita Más dinero No te puede dar La receta De cómo hacer dinero No te la puede dar De manera gratuita Porque El altruismo Llega hasta un punto ¿Por qué? Necesita Para convertirse en millonario Necesita que voles de dinero No lo es ¿Entendés? Pero bueno La imagen Parece ser que eso Con eso ya es Y con 2-3 lucas A ver de lo lograr Pagaste unas modelos Un tiempo Para una supuesta Supuestas fotos Que iban a sacar Cuando llegan Se encuentran con esa pedorra Dicen Bueno ya estamos acá Vamos a cobrar Lo que hay que cobrar Los autos Habrá que pagar Unos buenos cientos de dólares Para tenerlos ahí estacionados Un día Y con 2-3 lucas Armase un millonario De estos pedorros Bueno Nos fuimos por las ramas Con el pelado De este millonario Ahora es millonario Ahora si es millonario Tiene como 200.000 pelotudos Que le dan guita Todos los meses Hasta que se vaya Toda la mierda Cuando arranque La piramidal De que uno Los tier 1 Referían a los tier 2 Y tenía más beneficios Y se llevaban el 10% De los pelotudos Que entraban a ponerle plata Tal pelado Y bla 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 En algún momento Esa pirámide Se desmorona Y se rompe todo Probablemente No dentro de mucho Porque tipo Estas explotan muy rápido Y así se desmoronan muy rápido Porque no hay nada De valor En esas empresas De educación Y No te vamos a sacar Millonario De acá No hay nada Por debajo No hay nada Entonces Eso se cae a pedazos No hay nada No hay ninguna No hay clases Es toda una verga Tipo Tienes unas clases Que no te sirven de nada O te hacen una introducción A cripto Y sí Compras cripto en Binance O en tal lado Y No vas a ganar plata Por un curso De un chabón No funciona De esa manera Bueno Lo agarraron a un auxerote Estando de fiesta Con ese chabón Y ese chabón Creo que tiene Mensajes Tampoco soy No sé mucho O sea No sé en profundidad Qué pasó Pero ese chabón Creo que tiene mensajes Tipo Ultra misóginos Para con las mujeres Obviamente Misóginos Tiene mensajes Super misóginos Tipo Un montón de pelotudeces Y Por consecuencia De que el pelado Creo que está cancelado Y lo bañaron De TikTok De varios lados ¿Por qué lo bañaron Al pelado este? Porque justamente Es un estafador Boludo O sea Es un vendehumo Total ¿Entendés? Lo bañaron de todos lados Porque lo único que hace Es llevar tráfico A te quiero vender Mi curso Pedorro De mierda O sea No conozco En profundidad El chabón Sé que es un falso gurú Y es lo único que sé O sea Sé que es un chabón De estos que venden cursos De mierda O sea Que el contenido Es mierda Y que lo único Que le sirve Al chabón Es para hacerse millonario Lo logran A cambio De prender fuego Su imagen Que igual No lo conocía nadie Antes de venderse Entonces Da igual Tipo Es como cancelar A un chabón Que no vive De eso ¿Entendés? Vivió Saca toda la guita Que puede En el periodo De tiempo Más corto Que puede Y ya está Tipo Y a la concha De su hermana Bueno En consecuencia Por estar de fiesta Con ese chabón Ocelote Se fue Completamente cancelado Amigo En Twitter Tipo Quilombo 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 Y hoy renunció Durísimo Creo que hay Video de Ocelote ¿No? Hablando de De su renuncia Y de algunas cosas más Puede ser Que subía un tweet Lo que pasa es Yo estoy ahora En stream Y no lo vi ¿Habla del tema O habla pelotudeces Gente? Si habla del tema Si quieren lo vemos En un toque Y a ver Que es lo que dice Medio como que Se paró de mano No estoy muy O sea No lo estudié El tema Para charlarlo La verdad O sea Estoy hablándolo Un poco por arriba Más o menos Le cuento Por arriba Que es lo que pasó Como que el flaco En un momento Se plantó Tipo Como que lo quisieron Cancelar en Twitter Rápido Y Ocelote Tipo al principio Como se plantó Diciendo Bueno No sé Yo salgo Con quien quiero Esto y lo otro Y después Se le cayó Toda la mierda O sea Lo siguieron cancelando Lo cancelaron más Porque el chabón Como que no pidió Disculpas al toque Sino como que La escaló Un toque más Dijo Me come los huevos Yo salgo con el pelado Que quiero Como que dijo eso Se plantó de mano Y como que se le vino La cancelada doble ¿Entendés? Con retroceso Le vino la super Extra cancelación Y ahora Después de la super Extra cancelación G2 es una empresa Que tiene muchos sponsors Que esto Y que lo otro Y le dijeron ¿Sabés qué? Si vos querés Que sigamos generando Plata con esto Porque la plata La va a generar igual Bájate Ya tu imagen La queremos despegar De G2 Y el chabón Lo entendió Y se despega A él De su propio De su propio proyecto Boludo Bueno vamos Vamos a ver Lo de los celotes Que capaz que explica Algo más Estaría bueno Si explica algo más Estaría bueno ¿Sabés qué? No pensé No hay mejor De hacer esto Que con un video vertical Que sé Que tengo mucha De la flaca En el pasado En las últimas Pero No hay mejor De hacer esto Que esto Entonces No puedo creer Lo que estoy diciendo Pero Acá dice que se dio De baja de G2 Que se baja De CEO De G2 Digamos Como la cabeza La cabeza De la compañía La luz 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 I am very grateful For all these years Together You know I take full responsibility Over everything That went on In the last Few days And again Trust me When I say Bueno Bueno Que le duele Que le duele Y que toma responsabilidad Por todo lo que pasó Y está destruido What's next for G2 I mean I created G2 8 plus years ago And I bootstrapped it With what I earned As a player Invested everything Into it Not only money But also time And Bueno Que puso Tanto que dos Tiempo y dinero Todo Just started here Eventually became A group of people With similar Ambitions And culture And goals And that's something That I will always Look back to And Be happy about Because I think We've done a good job At it I want to thank all the fans I want to thank all the sponsors That make possible You know Make our livelihood possible I want to thank All the investors That trusted me Early on With their money I want to thank All the publishers That trusted me With putting teams together Teams together For their games And allowing me to play In their leagues League organizers Etc You guys have been fantastic To me over the last 17 years EW EW Para que se baje amigo Es porque literal Hay mucho en juego Gente O sea Esta cancelación De que Estoy desinformado Quiero decir Quiero aclararlo Porque estoy desinformado Creo que es solamente Porque estuvieron de fiesta O de fiesta Con el pelado este Creo que es solamente Por eso Y por como respondió En Twitter El al ser el CEO Y estar acostumbrado A comentar cosas No como CEO Como tipo Representante De G2 Pero acá te das cuenta Que el chabón Está tan ligado A G2 De que Es responsable Como la marca Está ligada a él ¿Entendés? Ocelote con G2 Lo que él opina O con quien se junta Está pegado Y acá se baja Para que no los cancelen Para que les dejen jugar No sé Si en Valorant está No sé Si en Valorant está G2 O no está Para que los dejen jugar En Riot Games Los siga dejando Jugar a League of Legends En las franquicias Que tienen en Europa Gente es por todo eso Y por sponsors Porque hoy en día Se te empieza a pegar algo Y lo cancelan a él Cancelan a G2 A la vez Porque Bueno Hay que cancelarlo Pero G2 Pero G2 es mucho más Que Ocelote Y esto es lo que el flaco Quiere dejar en cuenta ¿No? De que G2 es mucho más Que Ocelote El flaco I will never forget Okay I'm very emotional About this But I will not cry Not today This is my This is my farewell video So I will not fucking cry Now, okay I hope you guys Remember me for the good things I hope that is my legacy The good things And Just know that I'm very grateful for all of you Okay I'll see you around And remember We're samurai We thrive Not because we win But because we always get back up Bueno No, no dice mucho acá O sea, que obviamente que le duele Que Un mensaje bastante Bastante políticamente Correcto Que debe ser un garrón Para el chabón debe ser un garrón Porque tipo Los que están diciendo Estoy diciendo varios en el chat Que uno puso Se debe bajar Porque ya hizo un montón de guita O con esto y con lo otro Gente, o sea Cuando Para muchos tipos Crear una compañía No es solamente ganar dinero ¿Eh? No lo vean solamente Porque buscan ganar dinero Probablemente podés hacer dinero De montones de maneras Crear una compañía Y hacer un equipo Y dejarle tanto tiempo Y esto No es solamente para ganar dinero Boludo Es porque querés armar algo Que es más grande que vos Y Es un sueño el chabón De tener Para mí, por ejemplo Tener un equipo de esport A mí no me genera ninguna ilusión Hay gente que le genera Un montón de ilusión Tener un Cada uno tiene Metas Goals distintos ¿Entiendes? El chabón probablemente Lo idealizó Que es lo que cuenta acá Que era un sueño Para el flaco tenerlo No es solamente guita Yo entiendo que muchos de ustedes Solamente piensan en guita ¿Gana guita? Millones ¿Es rentable G2? Recontra Generó un montón de dinero Hermano Generó un montón de dinero Pero cuando arrancó No arrancó Ganando todo Teniendo los mejores jugadores Arrancó Siendo un equipo Y metiéndole el chabón Metiéndole Metiéndole Rompiéndole en una franquicia Tratando de armar un buen equipo Construyendo Construyendo Años 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 ¿La ilusión es solamente Ganar guita? Yo creo que la podés hacer De montones de maneras Boludo La guita O sea No es solamente No, ahora se va Porque ya hizo plata Nada que ver Acá se va para que no haya No se No salga herido Herida la organización Porque la organización Ya depende un montón Más de gente Boludo Y es bastante sano Lo del chabón De bajarse Es un garrón Que se tenga Para mí es un garrón Que se tenga que bajar Por Es que no sé amigo No sé Yo no sé si hay algo Más Pero si es el factor De que el chabón Salió de fiesta Con el pelado Sorete este Capaz que estaba En una fiesta No sé si salió Si lo invitó él Si es el mejor amigo O sea ¿Vos sos responsable También de 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 lo que haga Toda la gente Que esté en un recinto? No lo sé Es cosas como Para plantear Es suficiente Es necesario cancelar Tipo si yo Por ejemplo Mañana voy a un evento Hay 100 personas Uno es un violador Yo como sé Y después Nos enteramos De que ese hijo De 3000 putas Es un violador Yo soy responsable De que ese chabón Es un violador Por ejemplo No O sea Si yo no sé Que ese tipo Es un violador Como carajo Que carajo Tengo que Primero Que carajo Tengo que ver Lo segundo Es como De la nada Sé que es un violador Ahora Del perfil Del pelado Este Se sabe Que es un pelado Garca Boludo O sea Que es un Vendehumo Vamos a decir Las cosas como son Tipo estafador La verdad No estafa Te vende unos cursos A 500 O a 1000 dólares O a lo que sea Que los venda Los paga gente Desde mi punto de vista Es un vendehumo total O sea Lo que te vende No es nada O sea Lo que te dice Que vas a hacer Nadie te asegura Un resultado de nada Yo no te puedo vender A vos algo Y que después Vos por tus propias medidas Tengas un resultado Y yo sepa exactamente Cuáles son los resultados Que vas a tener Eso es una mentira Como que yo haga un curso De streaming Y te diga ¿Querés ser un streamer Como el Duende Carlos? Bueno Esto es fácil gente Para hacerlo Suscríbanse A mi A mi cosa Y yo les voy a contar Cómo ser Un streamer Como el Duende Carlos De un éxito total Bueno Dame 1500 dólares por mes Y yo Yo no te puedo asegurar Un resultado Yo te puedo enseñar De cosas de streaming Montones de cosas de streaming Pero yo no te puedo asegurar Un resultado Entonces La publicidad es rara Cuando el flaco aparece Con dos trolas Con dos Lamborghini O 25 Lamborghini Porque después las calás Donde agarraste Las primeras 5 lucas El próximo video que hacés No es con dos Lamborghini Con un Lamborghini alquilado Con un Corvette alquilado Hacés con 10 Lamborghini En un garage Le pagás a un chabón Que colecciona autos Que probablemente sea millonario Le das 10 lucas verdes Y le decís Che te puedo usar Las instalaciones Esta que hermosa que tenés Este hangar de avión Que tenés lleno de autos Dale Y digo Son todos míos Andá a buscarle la patente Andá a saber si es mío o no es mío ¿Qué carajo vas a tener Todos esos autos? Pelado Dejate de mentir Después cuando llegás A hacer la estafa Completa Que no es una estafa Es una venta de humo No es una estafa No le decís Dame plata Que yo te la invierto No Te venden humo Boludo Es esa Es la famosa El vende humo Pero la gente Es tan manipulable Es tan rupestre Que ves un chabón Con unos pectorales Con unas tetas Que puedan amamantar A un jardín de infante entero Con esos tetones Con dos minas Con unas tetas gigantes Plastificadas Divinas Ahí Y que están para hacer Lo que él diga Ay bueno Sí bueno Hacemos esto Pagas Y tres Cuatro Cinco vehículos Y un avión Privado Atrás de fondo Y este es mío ¿Qué carajo hace tuya? Pelado O sea yo lo veo Me cago de risa ¿Entendés? Pero se ve que hay Montones de gente Que lamentablemente Caen En solamente las apariencias Caen Y ponen la plata Que no tienen ¿Entendés? Ponen la plata Que no tienen Para recibir La inspiración divina Para ser un pelado tetón Parece ser O sea bueno Así funciona la cosa Es raro el tema Es raro el tema Por como El tipo de personalidad Que tiene Ocelote Yo lo vengo Lo vengo siguiendo Desde Desde League of Legends Amigo yo Desde la época De que Xpec Estaba en Fanatic De que Ocelote Estaban SK Y jugaban Y a veces se cruzaban Y había una pica Porque eran dos españoles Jugando Y eran los primeros Partidos competitivos Piolas que había De LoL Para ver Si son tres Si son dos Si son cuatro Por ahí En esa época Que eran de los mejores equipos Fanatic era de los mejores equipos SK daba pelea Tenía buenos equipos Lindo Yo en esa época Yo en esa época Consumía mucho League of Legends Competitivo De lo que había Para ver Y que paso El flaco Igual Es bastante Es bastante ácido Ocelote tiene Como esa acidez Seco De que si tiene que tirar Uno Pum La tira La verdad Que digo Cancelar Con lo del pelado Y hoy en día Hay una sensibilidad Global Hay una cultura De la cancelación Y le cabió Hermano La verdad Que le cabió Le cabió la cancelación Para mí Si es por eso Me parece Súper exagerado Y que el chabón Está tomando esta actitud Tipo de bajarse Porque Se quiso hacer el picante Onda Si me vieron con el pelado Y cola Y tipo Es mi amigo Que como que lo primero Que salió a decir Es eso Es como Yo no me voy a Yo no voy a pedir disculpas Por salir de fiesta Con ningún amigo Al menos ese es mi límite Creo que vio un tweet Por ahí Y lo Lo recancelaron Después por eso Porque el chabón Como que no salió Al toque a decir Bueno discúlpeme La verdad No se bajó La escaló Entonces donde la escaló Le escalaron Y se fue a la mierda Boludo Me parece medio triste Igual La escaló Y no le dieron los huevos Para escalarla Pero ¿Sabes por qué No le dieron los huevos Para escalarla? Porque Y esta es donde Me la estoy jugando Con Con qué es lo que pasó Se dio cuenta Que no iba a salir El solo afectado Yo creo que el chabón Tiene los huevos Para bancársela Y explicar Que si sale Con el pelado Sale con el pelado Que no tiene Business ¿Entendés? Con el pelado O sea que Pero sale Sale de joda Yo qué sé Capaz que el pelado Llama a todas las prostitutas Al bar Y les paga todas Y las jodas son tremendas Hay prostitutas gratis Cocaína Y lo que hay Capaz que el pelado Con la plata gratis Y le entra el pelado Arma unas jodas Tremendas El pelado De este botón Bueno Pará Me estoy yendo a la mierda Me estoy yendo un poco A la mierda Para mí se baja el G2 Porque no está El solo involucrado Yo creo que la cancelación A él solo Se la banca Pero como te digo La cancelación Ahora Traspasa todo Amigo Así como el pelado Está cancelado Cancelado Pero con un montón De suscriptores A la vez O sea Con un montón De suscriptores Que no pagan Dos dólares Por mes Y te llegan Treinta centavos El chabón Querés mi curso Mil dólares Pum Directo a mi A mi cuenta bancaria Brumba Por chabón ¿Entendés? Tomala Bimba Después los cursos Andás a ver Que te van a dar ¿Entendés? La que sea Cincuenta Diez mil No sé cuánto te cobra Aunque le des Diez pesos al chabón Le sirve Porque le entran Los diez pesos Así Brumba No come nadie En el medio ¿Entendés? Comerá Pagará los impuestos Tiene que pagar Para que no le rompa El horto al fisco Nada más Pero le entra No se la lleva nadie Bueno Y hay muchas más ¿Por qué? Si Riot Y todas estas empresas Como todas Tienen el culo sucio Amigo A todas las empresas Todas las empresas Hace años Se venían manejando Todas Como el recontra culo Y en todas había Acoso sexual En todas había Misoginia En todas había Discriminación En todas había Abuso laboral En todas En todas había De todo Amigo Entonces Todas esas empresas Todas las empresas Vimos los quilombos Que hubo con Blizzard Con EA Con no sé qué cosa Con Riot Dentro de Twitch Dentro de esto Dentro de YouTube No hay una No hay una Que se afó Literal no hay una Que se afó Entonces ahora Tienen que Tienen que ser Más papistas La frase Más papistas Que el Papa Entonces Por las dudas Te cancelo Hermano Porque nosotros Ahora Tenemos una imagen En Free Y queremos mantener La Todo Que esté perfecto Esto es Disney Islandia Y Ahora somos Más papistas Que el Papa Entonces ¿Qué iba a pasar? Lo iban a Iba a escalar Y no iba a ser Solo Cancelemos a Ocelote Cancelemos a Oceloto Cancelemos a G2 Cancelemos a G2 Es Cancelemos equipos Competitivos Saquemos los de Ligas No los invitemos A ningún invitacional No los pongamos En este torneo No los invitemos acá ¿Y qué termina pasando? Termina perdiendo El jugador competitivo De Counter Termina perdiendo El chabón El pro player De Rocket League Que Terminan perdiendo Todos ¿Entendés? Y eso Lo ve el chabón Boludo Porque eso es lo que tiene Cuando armás una compañía Y el sueño Y todo lo que quieras También Vos te pasás a expander Y mucha gente Empieza a depender De vos Con lo cual Todas las decisiones Que tomás No serían las mismas Que tomarías vos Y que te harías cargo Vos solo con eso Eso tiene Esa responsabilidad Ya lo dijo el tío Ben Gran poder Te puede llegar a hacer perder Ya lo dijo Ben Y así terminó Corcheado por un tipo Que en realidad No fue el ladrón Fue otro Pero eso depende De la versión que veas De Batman Gente Vieron Yo sé mucho Boludo De todo lo que es Comics Y todo eso A mí me gusta mucho Batman La patie ¿No? La patie Bueno se terminó El tema No hay más No hay más Se dio de baja Pasaron cosas Cosas que suceden Y otro pelado Garca Otro pelado Tengan cuidado Tengan cuidado Hermano Tengan cuidado Con los pelados Garca Si ustedes ven Un tetón Medio aceitado Camisa abierta Hasta acá Para mostrar las tetas Y Lamborghini De fondo Y cosas No pongan un mango No sean boludo No sean boludo ¿Sabes la creatina Que toma el pelado?